Con su permiso Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, un instituto es un organismo creado para motivar la investigación y desarrollar estudios analíticos y hermenéuticos en distintos ámbitos que son del interés público y que en su caso servirán para tomar decisiones razonadas y sopesadas. Hoy vamos a dar un paso muy importante para la creación de diversos institutos que darán funcionalidad a los trabajos parlamentarios de este Honorable Cámara. Estamos convencidos de que los nuevos tiempos del debate parlamentario requieren de nuevas instituciones, sobre todo las cuales basar las reflexiones en materia constitucional. Puntualizando los soportes económicos y sociales, así como la normatividad internacional y los antecedentes políticos que encapsulan las reformas de ley que aquí discutimos. El dictamen que hoy está a nuestra consideración considera una reforma a la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de dar vida a tres organismos especializados. El Instituto de Estudios parlamentarios, el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública y el Instituto de Estudios para el Logro de Igualdad de Género. Con estos tres institutos, logramos abrir el camino para que las y los especialistas argumenten los pros y los contras de las modificaciones de Hacienda y de las finanzas públicas. Para que se realicen los estudios con total independencia y con plena certeza de que su labor contribuirá a mejorar el rumbo de la economía. Con las modificaciones en materia parlamentaria, se busca que tanto legisladores y legisladoras como el personal técnico de la Cámara, se adentren al estudio y análisis de las investigaciones que buscan impulsar mejores leyes, que traduzcan las preocupaciones de la gente en su día a día, en reformas y leyes. Un logro de esta legislatura es la inclusión del Instituto para el Logro de Igualdad de Género. Es una materia de influencia y de necesaria atención. En el PES, deseamos que la participación de las mujeres en la vida pública del país aumente año con año. Estamos seguros de que todo cambio pasa por la ampliación de las ideas y visiones de una parte de la sociedad, que por décadas ha sido desplazada. La creación de estos institutos tiene como intención proporcionar el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados, nuevos insumos para fomentar la equidad y la observancia de las mejores prácticas en los congresos locales y en los parlamentos internacionales. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, estamos convencidos de que el dotar con herramientas y fortalecer las áreas de investigación y análisis de la Cámara de Diputados, tejemos en puntos finos de las reformas y redactaremos reformas para más consistentes y con mayor sustento. Compañeras y compañeros, la creación de estos órganos implica que será necesario seleccionar aquellos hombres y aquellas mujeres cuyo compromiso con el estudio y la vocación de servicio deberán ser los resortes para cuestionar ideas con propuestas claras y sin ambigüedad. En ese contexto, el presente dictamen prevé la profesionalización del personal que forma parte de la plantilla encargada de la investigación y análisis legislativo, en los institutos con la intención de formar servidores públicos de carrera con valores, con vocación en el servicio público, con conocimiento en temas trascendentales del país, quienes serán electos mediante procedimientos y métodos estrictos que se establecerán en el cuerpo normativo. En el PES, hacemos lo socialmente correcto y promovemos e impulsamos reformas encaminadas a formalizar y profesionalizar los órganos internos de nuestra Honorable Cámara de Diputados, que tiene el compromiso de velar por los intereses del pueblo y expresar sus inquietudes y deseos. Esta legislatura tiene un firme compromiso y es el de abrir paso a un Congreso transparente, profesional, sólido, funcional, con servidores públicos capaces y comprometidos con el pueblo de México. Muchas gracias.